Ay, pues felicidades, afortunado. Oye, pero cuéntanos... Te vamos a cantar, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Cuéntanos, ¿qué significa para ti traer esa corona puesta? Uff, significa mucho. Realmente hay muchas cosas que yo podría decir. Orgullo mío, orgullo de mi familia, orgullo de mi país. Agradecimiento total con la organización, con todos los seguidores de todas partes del mundo que siempre han estado conmigo. Esto significa esfuerzo, significa haber dejado cosas, haber pospuesto otras, haber tenido otras prioridades, enfoque. Realmente muchísimo, que podría decirles. Pero al final de todo, acá se ve el resultado y fue algo muy gratificante para mí. Por supuesto, y sobre todo, como dices tú, muchos sacrificios, mucho esfuerzo. ¿A qué retos podrías decir tú que son a los que te enfrentaste, que los lograste superar, que dices, ¿sabes qué? Esto me enorgullece mucho, porque lo vencí. Es algo en conjunto.